Hola, mi nombre es Hanna Salazar y yo soy una catracha con mucho orgullo y yo amo Honduras y por todo lo que ha estado pasando recientemente en nuestro país, mis amigos y yo hemos decidido formar el grupo Generation Hope, que significa Generación de Esperanza. ¿Por qué? Porque esta generación está llena de esperanza, nos gusta hacer de todo, somos divertidos, nos gusta estar en Facebook, nos gusta bailar, nos gusta ir a la playa, nos gusta tomarnos fics y todo. Pero así como somos divertidos, también tenemos una conciencia, somos líderes, somos apasionados y sabemos qué es lo que está pasando exactamente en nuestro país ahorita. Más de la mitad de la población de Honduras vive abajo de la línea de pobreza y por eso te invitamos a ser parte de nuestro grupo. ¿Estás convencido o necesitas que te cuente más cosas? Bueno, por si no tienes tus dudas, ahorita te voy a contar. En diciembre vamos a tener un evento súper grande. Se llamará Un Belui Fashion Party. Una bella noche, fiesta de moda. ¿Pero por qué? Lo vamos a hacer porque vamos a beneficiar a una organización llamada Adelante, que es de Honduras. ¿Y qué es lo que es Adelante? Adelante es una organización que le da microcréditos a personas en áreas rurales para que ellos puedan poner sus pulperías u otras cosas para tener su empuje, para proveer por su familia, para salir de la pobreza. Y por eso nosotros tenemos que ayudarlos a ellos. Entonces, vamos a detener este evento y te invitamos para que vengas. O necesitas que yo te cuente más cosas. Y el venir no solo vas a ayudar, sino que también te vas a poder deleitar con todos los talentos catrachos que tenemos para ofrecer, como diseñadores, cantantes y guitarristas. Y no son los mismos que estamos acostumbrados a ver, sino que son nuevos, son jóvenes. Jóvenes que van a enseñar el talento de esta generación. Porque esta noche es para nuestra generación, para enseñarle a los viejitos qué es lo que nos gusta a nosotros y qué es lo que queremos para nosotros. Entonces, si te gusta la idea, te invito a meterte a tu Facebook, buscándonos como contacto GenHope o como grupo GenerationHope. Y si no te gusta Facebook, te entiendo. Anda a tu email y pone generationhopeathotmail.com. Así vas a estar al tanto con todas las noticias y todas las demás cosas que necesitas saber para ayudar en nuestro evento y ser parte de GenerationHope. Entonces, gracias por ver el video, gracias por ir a Facebook o tu email y te espero en diciembre para hacer este evento un evento que todo mundo se va a recordar por el resto de su vida. Entonces, que viva Honduras y que viva Los Catrachos.